Algunos habitantes del Corregimiento de la Fortuna, esta zona rural de Barranca Bermeja, además de conductores que a diario se movilizan en la vía entre el puerto petrolero y la capital santandereana, hacen un llamado a las autoridades de infraestructura, ya sea del orden local o a nivel departamental, para que se brinde atención a este punto que estamos viendo en las imágenes, que es lo que se llama el intercambiador de la Lizama, que está en pésimo estado. Esta malla vial complica todo lo que tiene que ver con la movilidad y el transporte de carga pesada en esta zona, en la ruta del cacao. Por eso se hace un llamado, ya en días anteriores se realizaron algunas protestas por parte de las comunidades, para que cuanto antes se brinde intervención a esta importante vía acá en Barranca Bermeja. Nosotros tenemos una inconformidad aquí en este paso, que estamos lloviendo zapotes acá en este paso, y yo veo que los camioneros, busetas, se meten en ese roto, y ese roto está demasiado hondo, es muy peligroso, ya han habido varios accidentes de moto acá en esto, entonces la inconformidad de nosotros es un peligro ahí, porque de pronto hay algún accidente, sí, hay algún muerto, ¿cierto? Entonces nosotros queremos que nos colaboren. Es muy malo, muy malo. Hace rato estáje pasito así, necesitamos que solucionen algo. Las injusticias del gobierno, ¿se da cuenta usted? ¿Los pedajes sí toca pagarlos obligados? Sí, claro, sí señor, allá donde va la turbo ese, de ahí ese pedazo, pues hace falta también, porque está un poco feo. Efectivamente, está bastante deteriorada la vía y se necesita cuanto antes mantenimiento, porque imagínense, con estas vías no hay funcionamiento total. Ahí teníamos el sentir entonces de conductores, además de algunos comerciantes informales, que a diario se buscan su sustento diario en esta vía y han podido evidenciar las problemáticas que están causando este enorme cráter que se ha complicado con las lluvias de los últimos meses. Ahora nos envían también algunas imágenes de lo que sí se ha realizado en intervención por parte de la Oficina de Infraestructura de Barranca Bermeja en cuanto a las vías terciarias allí, pero ya como tal en La Fortuna. Estas vías son intervenidas, ya la maquinaria amarilla se encuentra realizando estas labores, por lo cual las comunidades quieren que estos mismos trabajos se realicen en este punto, en el intercambiado de la Lizama, para mejorar el tránsito en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga. Información de Norba Paola Rodríguez y Víctor Noriega para Noticias del Petrole.